A la pista lo valiente dice así, compadre Baila, baile, baile Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Y su mamá tuvo la culpa, pues se llena de desánimo Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba El otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba El otro día por la mañana El otro día por la mañana Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Sentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó No le ruego, eso ya se acabó